Análisis de una vivienda la cual tiene de diámetro 9 metros y que tiene la identidad de una vivienda completa de dos plantas. En el análisis de la vivienda se puede identificar que tiene elementos de ventana triangular respetando así la frecuencia de estos triángulos y dando elementos de ventilación natural y de flujo de ventilación corrida en algunos espacios. Se puede visualizar que cada ventana tiene la medida estándar de 1.35 que va repitiéndose en cada una de ellas para no alterar el producto y aprovechar que esta frecuencia de triángulos sirva como elemento de vidrio ya sea ventana corrediza o abierta para poder dejar entrar la ventilación. En el primer nivel se observa que está un dormitorio, dos dormitorios, el segundo dormitorio tiene su baño inmediatamente, hay un servicio sanitario público, una zona pequeña de sala, un área de cocina y una pequeña área de lavado. Y el área para escalera de acceso al segundo piso. Llegando al segundo piso se puede visualizar por medio de la escalera que se puede accesar directamente a una sala de mayor longitud y tamaño las cuales tienen ventanas triangulares en la parte de arriba. Garantizando así la iluminación natural tanto de la sala, otra ventana en el estudio, en el área de estudio y una ventana en el área del dormitorio independiente que queda en esta segunda planta superior. En esta área se ha dejado un vacío para crear doble altura en la parte inferior. El esquema o regía de ventilación especifica que estará una zona en el centro creada en el conjunto de cinco triángulos y formando un pentágono. Garantizando que en el momento de calor esta pueda abrirse y sacar el aire caliente que estará al interior de la vivienda. Esta vista de corte garantiza la visibilidad de los espacios internos. Nos deja poder entender el acceso principal y la doble altura que hay y existe en esta área pública. Cómo se subirá por medio de las escaleras al segundo piso y una vista de uno de los servicios sanitarios y un dormitorio. Nos permite visualizar también la longitud y la amplitud que tiene de altura incluyendo la vista de esta regía de ventilación. Este segundo corte nos deja poder entender y visualizar el espacio considerado y ameno que se mantiene en la sala del segundo piso y las formas también que existen de circulación en la planta inferior. La fachada tridimensional sería esta que podemos observar. Elementos de puerta principal con una bóveda de recorrido para entrar. Sus triangulizaciones para las ventanas específicas en cada una de las áreas como ventilación y iluminación natural y la chimenea de ventilación. ¡Gracias! ¡Gracias!